No, nada de nada No, me arrepiento de nada Ni del bien, ni del mal Que me va, cada oso da igual No, nada de nada No, me arrepiento de nada Lo pagué, lo borré, lo olvidé Hoy he vuelto a empezar No, nada de nada No, me arrepiento de nada Ni del bien, ni del mal Que me dan, todo eso da igual No, nada de nada No, me arrepiento de nada Que en mi vida Alegrías Desde hoy En ti vuelvo a empezar No, nada de nada No, nada de nada No, nada de nada Gracias por ver el video.